Dracarys 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 Hola gente, una vez mi canal y estamos aquí en un vídeo de ARK y hoy os traigo los cambios de la actualización que han puesto hoy, pero no es de hoy esta actualización, solo la han activado, ya estaba dentro del juego y solamente la han activado, todos estos cambios son de la actualización que hubo de 25 GB en Playstation 4, porque muy seguramente te que se de eso, ya que hoy no habido ni actualización ni nada, así que los 25 GB que hubieron para 4 fallos, no eran 4 fallos, no, 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 hay muchos más, porque aquí por fin los de ARK los han sacado, yo creo que los ocultaron el mismo día, vale, y la han activado hoy, así que os leeré todas las notas del patch y a ver que os parece, porque la verdad he visto algunas cosas que, mmm, Así que nada, vamos allá Bien, se corrigió un exploit relacionado con el Raid Boon, vale, la arma esta que tira un tiro de la Armatech Pues, eh, la han corrigido un exploit que tenía Se corrigió una hazaña relacionada con cañón de hombro Los mech ahora pueden cosechar cadáveres con sus espadas Se redujo el radio de verificación de la fundación enemiga del generador Tech en PVE Los pasajeros del Rotorata ya no son asesinados cuando Rotorata rueda Comenzar apareamiento ahora se ha movido de regreso a la marca estándar Debería eliminar el retraso en las criaturas que comienzan a aparearse ¿En serio? ¿Esto qué será? No ahora Esperemos que sea eso que pedí que cojan y cuando se desconecte la gente dejen de aparearse Ojalá sea eso La configuración del sensor Tech no debe reiniciarse después de cargar una partida guardada Se eliminaron algunos elementos inutilizables de las tablas de botín de la misión Que se refiere a misiones de Génesis Se agregó Tech, Trike y Ice Golem a la matriz de la criopod recuperable para que puedan ser criogénicos Y usarse específicamente en Génesis ¿Vale? Estos bichos no se pueden utilizar en otros mapas solamente en Génesis Protección adicional de la caja de botín hexagonal para evitar que se abran tras la compra Se corrigieron algunos casos en los que los dragones de roca podían disparar a las torretas Pero no ser atacados Mega Chelón Dermis ahora funciona en la base Taximeria La skin de HLNA ahora respetará las opciones de deshabilitar elementos de sobreviviente predeterminado en el cliente Se agregó Baby Imprint Amon Multipler como una configuración adicional de Game.ini para el mimo de ajuste global Multiplicará aplicado el porcentaje que proporciona cada mimo Por ejemplo, si una impresión se hace un mimo generalmente de un 8% establece este multiplicador en 0.5 Significa que ahora darían un 4% cada uno Si lo configura en 2.0 significa que ahora darán un 16% cada uno, etc. Este multiplicador es global, lo que significa que afectará la progresión de impresión de cada especie Más ajustes en la lógica utilizada en el disparo de la solución de explotación de desincronización Se corrigió otro error que habría evitado que los datos se escribieran en la nube al transferir caracteres y en solo oficial Se evitó la cría de dinosaurios no reclamados Se evitó que los dinosaurios bebés se cosecharan automáticamente El grupo de elementos fijos no restaura el elemento para el equipo Tech Y estos serían todos los cambios, vale, de momento los que han sacado a la luz Y hay bastantes, sobre todo este de la crianza que no sé cómo va a funcionar ahora mismo Y si ve que funciona diferente, ya os haré un vídeo de cómo funciona, vale, iré probando Y os traeré vídeo tutorial de cómo funcionará la crianza, vale, si veo que cambia algo De momento no creo que cambie nada, pero, pero, yo lo miraré, vale, lo probaré Tengo un servidor donde probarlo, así que, perfecto Algo más, sí, esto de la cría de no reclamados y esto, ojalá sea eso de cuando estés desconectado que no críen los animales La verdad que molaría que pusieran eso Y muchos cambios también en Cosas Tech, también Y bueno, todas estas son las notas de la actualización que han puesto hoy Bueno, que han puesto entre comillas hoy, que la han activado Y seguramente que sacarán más cosas más adelante, vale Yo os traeré siempre toda la información que haya de Ark aquí en el canal Así que gente, ya sabéis, si os gusta mi canal, suscribiros, dejar un buen me gusta, favoritos Y nada gente, nos vemos en el próximo vídeo Así que hasta la próxima, chao chao Soy Daenerys, la Khaleesi Con, con, con mi dragón, conquistaré el mundo con mi dragón Con, con, con mi dragón, conquistaré el mundo con mi dragón Dracarys ¡Gracias! ¡Gracias!